Un inicio donde Garcerazo presionó al equipo de Lauri, pero Lauri tuvo la ocasión de ponerse adelante del marcador, pero bueno, la actuación de Carranza le saca este tiro a Mariño, y ahí comenzó, después de esto comenzó a presionar esta jugada de Joel Herrera, que se hizo un autopase y la saca atrás de la defensa, y el ratón Rodríguez que venía acompañando atrás de la defensa, solamente lo empujó. En el primer tiempo donde Lauri cometió muchos errores, en el fondo estuvo el equipo, sobre todo dejando algunos espacios, se vio superado por Joel, un Joel explosivo, un Joel importante o determinante que es esa banda, y un Rodríguez que todas las pelotas que encontró, al menos en los 45 minutos, fue efectivo con dos goles. Vemos imágenes de un remate de la pobreza que tuvo ofensivamente Lauri en el primer tiempo, una que tuvo Juan Carlos Mariño y la otra de Rodrigo Cuba. Aquí está el gol, una falta bien marcada, o en todo caso hace bien el juez de línea cuando llamó a Espinosa para marcar ese tiro libre que terminó en gol, el tanto de Ramón Rodríguez. Y el segundo tiempo fue otro, Auri con el ingreso de Vilches y de Pacheco, donde le dieron más protagonismo a Regifo y al mismo Mariño, tuvo el golazo, que se hizo un autopase también Pacheco, y acorta la diferencia. Y la pelota, o la gordita, jugó también para ambos equipos en cuanto a posibilidades con el travesaño, una en la portería de Goyoneche y la otra en Carranza. La Nancuá me gusta como porque aparece esta vez, Renjifo habilita bien a Pacheco, se saca a Flores, se saca al otro central y define así con categoría Pacheco. Era el 2 a 1, un Pacheco pisando el área, asistiendo y esta vez buscando ahora a Jair Céspedes. Sí, sí, acá hicieron una triangulación entre Jair, Pacheco y Céspedes, que le meten el zapatazo de izquierda y choca el palo. Mira, acá viene el penal, un penal que bien, Regifo se la jugó, donde Huerta le hace el foul y donde tenía que ser roja. Acá no influyó el árbitro, ¿no? No, para nada, no fue un árbitro que jugó en contra de los intereses, ni del local ni del visitante. Era el 2 a 2 de Valbuena, que marcaba con categoría, define bien, de pena máxima, el paraguayo que ya sumaba cuatro goles en la Copa Movistar. En el momento de la expulsión tenía doble amarilla, porque va Santillán, lo encara, le reclamó al juez Espinosa y por lo tanto Michael Espinosa lo echó de la cancha por hablar.